Y el seguro no me pago nada y que porque el incendio lo ocasionó mi vela aromática. ¿Tú puedes creer eso? O sea, ¿tú puedes creer eso? ¿Tú me estás parando, Estefanía? Sí, que te compraste una... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te estoy parando! ¡No! Es que... Vení que hay un tipo que no deja de verme. No deja de verme. O sea, tipo, no me quita la mirada. Es fastidioso, es raro, es incómodo. Sí. No voltees. Nadie. No me dejes a voltear. No. Nadie. Coño, que no voltees. Bueno, pero entonces dime algo que me muero de curiosidad. ¿Está bueno? Está guau. ¿Tiene dinero? Huelta a talco. ¿A qué se dedica? Su propio jefe. ¿Juega a pádel? Martes y jueves. ¿Vista a casado? Ciganillo. ¿Con quién vive? Dos roomies. ¿Hace terapia? No, no tiene un podcast. ¡Ay! Signo. Leo. Ascendente. Capricornio. Luna. Sagitario. Mal carácter. ¿Tiene hijos? ¿Tiene responsabilidad afectiva? ¿Cómo vas a ver yo todo eso? Con el dedo, Estefanía. ¿Tú lo ves cómo agarra el vaso con el dedo lunar? Eso se sabe desde el principio. ¡Ay! Ya, X. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que ¿sabes qué me molesta? Que se te quede viendo. O sea, es como que te crees tú que porque me estás viendo yo te voy a parar. No. No te voy a parar. Desubicado. Conmigo. ¿Con ella? No. ¡Emiso! No, disculpe. Yo no pedí esto. Ollito en braza cortesía del Caballero del Fondo. Te lo disfruten. Hoy es un episodio de amor. Hoy es un episodio donde estamos llenos de ese sentimiento, de esas maripositas que nos dan el estómago, producto de, bueno, nada, de que tenemos con nosotros a Chuchito Cupido Roldán. Tenemos a Estefanía, The Notebook Queen. Yo, Daniel Enrique. No, no me lo acepta, no me lo acepta. Daniel Enrique. No, no, no. La de otra, Ryan Gosling. Dime otra película. Love it, love it. Love Actually Enrique. Dani Love Actually Enrique. Y con nosotros hoy nos acompaña... Leyendas de pasión, José Rafael Humano. Leyendas de pasión. De Brad Pitt cuando era cadena, papá. Te lo dijo. Que, de hecho, Brad Pitt cogía bajo la lluvia, cogió como una indígena, una india Cherokee, la preñó, bueno. ¿En la película? Sí, no creyó en nadie. Cogió a la mujer del hermano y cogió después a una india Cherokee, que era primero como servicio de él, y él se fue de viaje largo. Y cuando llegó, ya la muchacha estaba crecida. Y también la cogió. ¿Qué significa que estaba crecida? O sea, porque... No, porque cuando... Les explico. ¿Cómo se llama esta película? Leyendas de pasión. Leyendas de pasión. Se llama Leyendas de pasión. Es así. Brad Pitt tenía dos hermanos más. Y el papá era Anthony Hopkins. Ok. Entonces, resulta que Brad Pitt se va a hacer servicio militar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y todo un desastre. La tristeza. La tristeza, todo. Cuando vuelve, le cogió la mujer al hermano. Y antes de que se fuera, antes... No, antes de irse, le cogió la mujer al hermano. Entonces, cuando se fue para la guerra, el hermano quedó tranquilo. Pero cuando volvió, el hermano dijo, no, esto ya se acabó. Y le cogió la mujer al hermano. Y Brad Pitt después le dijo, no, yo no quiero tener nada contigo. La muchacha se mató. Empezando por ahí. Mira, que yo también me... Después de Brad Pitt, ¿qué? Si Brad Pitt me rechaza, ya yo digo, es que aquí ya no hay nada. Si te rechaza después de haberte cogido. Porque si te rechaza, es como que, bueno... Pero después es que te cogió varios lados. Y él humillació, tú dices, pero ¿y qué tan mal lo hizo? Ajá, no, no. La cogió y él ya no quería tener más problemas con el hermano. Él tenía una muchacha que era como que trabajaba en la casa, que era una india Cherokee, pero tenía como 14 años. Claro, pasaron los cuatro años de guerra, ya tenía 18. Claro, como las vacaciones de colegio. Con unas vacaciones de colegio, unos tres meses volvió. Y volvió, y cuando la vio ella mayor de edad, dijo, no te pelo caramelo. La cogió. Cogió a todo el mundo. De leyendas de pasión, con Brad Pitt. Con Brad Pitt. ¡Exacto! ¡Eres! Bueno, este episodio empezó con todo. Hoy tenemos a José Rafael Guzmán. Gracias por estar acá, José. Y vamos a hablar de... Bueno, estamos en vísperas del Día de los Enamorados. Vamos a hablar de enamorarse, de estar enamorado. ¿De qué es ese sentimiento? José, ¿tú has estado enamorado? Mira, he estado enamorado. Puedo comenzar cronológicamente desde mi primer amor. Ok. ¿Que no es amor de colegio? No, amor de colegio. No, amor de colegio aplica. Pero no es amor de colegio. Sí, el amor de colegio es cuando yo me voy antes a besar. O sea, yo tuve enamoramientos en primaria, obviamente, como... Y habían unas niñitas. Pero lo que pasa, yo tuve un problema en el colegio. Y es que yo tenía un sobrepeso exagerado. O sea, yo fui en una época flaco, pero fui después un niño obeso. Ok. ¿Cuándo te prohíben el tobogán? No me prohíben el tobogán. Pero cuando, por ejemplo, el papá de un amigo nos llevó a varios... En el cumpleaños del amigo nos llevó a varios amigos a un club que quedaba... ¿Qué queda? Allá en Venezuela se ha moricado, que era una maravilla. Tenía un hidrotubo y todo. Bueno, imagínate que el papá se tomó la libertad, me apartó del grupo de niños y me dijo, vea que un momento, ¿qué edad tienes tú? Y me acuerdo clarito. Yo le dije, ocho años. Me dijo, mira lo gordo que estás, vale. No, vale. Tienes que rebajar. Tú no puedes jugar fútbol, no puedes jugar béisbol. Es que yo estaba obeso, o sea, gigante. Y este papá, cuando vio que yo ni siquiera podía hacer las actividades de los otros niños, como que... Bueno, le dio, le dio. No, como que mira, no, tú tienes que dejar de comer, o sea, tienes que pedir ayuda porque estás descontrolado. Yo no lo dije en mi casa ni nada, pero por otro lado, mi mamá siempre, oye, parece un barril, oye, parece un tombo, me decía, un tombo, pero un tombo yo asumía que era como un barril. Como un barril, ¿no? Como un barrilito. Estás gordísimo, parece un trinquete, puras palabras como de llano, que yo no entendía bien. Claro, sí, sí, era como una vaina de gordo, fue. ¿Qué duro, no? ¿Qué duro era un señor llanero? Mi mamá, sí, mi mamá, sí, era una vieja llanera. Parece una... El insulto que no entiendes es el que más duele. Claro. Que tú dices, Dios mío, quiero ofenderme, pero no sé ni siquiera si es positivo. Que lo interpretaste tú mismo con tus propias inseguridades. No, bueno, pero ustedes dicen, parece un trinquete, parece una pimpina de fresco, coño, tú entiendes que es una pimpina, coño, que está inflado. Entonces, yo, en ese momento, yo no sentía deseo sexual porque era un niño. Pero esto es como a los ocho. Esto es como a los ocho, ¿sabes? Ah, claro. Entonces, a mí no me importaba ser gordo, ser flaco. Yo lo que quería era comer, que jode. O sea, tu primer amor fue la comida, se podría decir. Mi primer amor fue la comida, señores. Eso es una realidad. Y yo venía, o sea, yo vengo de una familia que le gusta comer, que la gula no es que es un pecado capital, es que es un privilegio de estado. O sea, en mi casa se comía a diestra y siniestra. Y la tradición, de hecho, era comer hasta que te tenías que abrir el pantalón. O sea, yo recuerdo a mi mamá, ya se abrieron los pantalones, ¿no? Todavía no, siga comiendo. Todavía no. O sea, había que comer como unos animales, pero por otro lado que yo estaba gordo, ¿no? Pero que mamá, o sea, sé coherente. Luego, cumplí 14 años y las hormonas empezaron a recorrer mi gordo cuerpo. Y a pesar de que estaba gordísimo, comencé a tener ciertas erecciones y yo quería, coño, quería... Las personas con sobrepeso pueden tener erecciones. Quiero ganarlo. Si hay alguien en casa viéndonos, si uno está gordo se para igual. Claro, espérate que hay gordo. De hecho, hay veces se para más. Yo he visto unos gordos con meruca. Yo digo, no, no, no. Yo he visto gordos que cogen y las mejores gavas del mundo y tienen sus novias y se aman y todo. O sea, en eso no pasa nada. Pero mi mamá, desde que yo era niño, para que yo rebajara, me metía miedo y me decía, no, que los gordos nadie los quiere, que los gordos se les quede el pipí chiquito. Entonces yo crecí con esa vaina. Esto es real, todo esto. Pero el episodio se pulsó profundo rápido. No, bueno, profundo del culo mío. No, no, no. Pero hablando en serio, te lo juro que todo esto no es... Entonces me decían que a los gordos no les sirve el pipí, no se les para el pipí, se les queda el pipí chiquito, que los gordos no los quieren ahí. Entonces yo... No, pero tú sufraste un psicoterror con el peso. Yo no lo veía así. Mira, yo también fui gordo de pequeño y mi hermana, pero ya era mi hermana, que coño, mamá, uno dice, bueno, mamá, tú no dirías, pero mi hermana de rata. Y me decía, te vas a poner gordo y las extremidades se te van a ir como para adentro. Y yo dije... Bueno, o sea, yo era un niño, coño, yo me consideraba inteligente. Y yo dije, bueno, si se va ahí para adentro de esto también. Y yo decía, se me va a quedar chiquito. Yo era el niño tortuga. Yo era el niño tortuga. Jorobita, pues yo tengo oroa, sifosi se llama, en la espalda tengo oroa. Jorobita. Ay, que la hija que te lanza sifosi, entonces ya uno no puede hacer chistes. Y ya es el término médico. Ay, sifosi, eso es como la esposa de Will Smith que tiene alopecia, entonces uno no se puede bloquear el caldo. Entonces, nada, me tenían el psicoterror con la gordura, con la gordura, con la gordura, pero a mí no me importaba, ¿no? Pero cuando llegó la adolescencia, yo siempre tuve más amigas que amigos. Justamente porque las actividades, digamos, por decirlo de alguna manera, masculinas, sin entrar en roles de género, pero, coño, un carajo obeso, coño, obviamente no me gustaba tanto jugar fútbol con mis amigos porque no era tan bueno, no me gustaba tanto patinar porque no era tan bueno. También lo hacía, pero... Entonces yo me quedé hablando con las chamas. Claro, te refugiaste. Y yo, sin darme cuenta, tapé, o sea, tapé todo lo que yo tenía como, digamos, esa deficiencia física, por decirlo de alguna manera, como yo lo veía en mí, en mi pequeña mentecilla adolescente, con la comedia. O sea, yo hacía reír a todo el mundo. Era el gordito cómico. Y tenía la suerte, nunca fui buleado en el salón, porque tenía la suerte que había un otro muchacho que se llamaba, que es loquísimo, que es hijo de italiano, que se llamaba Fiore Muto, o sea, Flor Muda. Es la vaina más loca que él se haya llamado así, que era más gordo que yo. Entonces, coño, yo era como el segundo gordo, no recibía la burla, pero sí recibía lo que me pasaba. Y te volviste simpático. Ajá, me volví simpático. Ajá. Ajá. Y entonces aquí viene la otra parte. Mis amigas empezaron a besarse. ¿Tus amigas entre ellas? No, no. Ah, con otro chico. No, exactamente. Porque yo dije, qué grupo. No sé qué. Este, no, se besaban con otros muchachos, o sea, con otros adolescentes también. Sí, empezó la adolescencia. Empezó la adolescencia. La botellita. Sí, que si Sandy Papo, entonces vamos para la... ¿Te pusieron más la cara en la botellita alguna vez? Ajá. Y siempre hicieron esa, la de... ¡Dale, dale, llama a José! Y doy chame aquí. No, no, no. Era como que empezaba a dar la vuelta a la botella y todo el mundo como que quería con el otro. Y yo como que... Porque, coño, yo parecía un durazno, marico. O sea, redondo. O sea, redondo, amarillo. Y dulce. Pero con unos pelitos chiquitos en la espalda. No, pues ni los cachetes, marico. Yo tenía... O sea, te lo juro que parecía un durazno porque tenía toda la cara como con esos pelitos como de bebé amarillo finito, finito. Y pecocito. Era como un personaje de una comedia infantil. O sea, como la película de... No me acuerdo cómo se llama, pero que eran unos niñitos que jugaban a béisbol. Que estaba el gordito. Ajá. Yo era ese carajito en mi grupo. Se empezaron a besar a todo el mundo. Y yo... La pandilla, la pandilla, exacto. Se empezaron a besar a todo el mundo. Y yo también quería besar. Pero aquí llegó la parte difícil de la historia. Porque cuando yo quería besar, resulta que yo era el mejor amigo de todas mis amigas. Ah, porque tú te querías... Bueno, también podías besarte con otra gente. Te querías besar con tus amigas. No, porque a esa edad era el universo muy pequeño. Ah, esa edad. Es tu salud. Es tu salud. Cuando empiezas a jugar la botellita, tú dices, voy con el que sea. Y de repente, que no... Así que yo te veo como tremendo amigo. Yo también terminé jugando la botellita como con un grupo... O sea, porque... Con la BD del colegio. No, no, no con la BD. Yo tenía... Los vecinos de mi urbanización... Era todo el mundo feo. O sea, yo gordo, el otro flaco que tenía como un hueco en el pecho. Pero en la adolescencia natural, en la adolescencia todo el mundo es horrible. No, 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 no. Yo creo que ahora hay unos niños que son bellísimos que yo los miro con envidia y con asustación. Yo creo que esos niños existieron siempre y uno no era el niño ese. ¿El niño bello? Uno siempre... No, para mí hay un momento donde las niñas empiezan como estirarse, un horror. Ajá, que los niños empiezan como estirarse, pero a la vez tú te das cuenta que hay unos niños que son dentro de esa edad. O sea, cuando tú estás en esa edad, coño, unos niños más bonitos que otros, unas niñas más bonitas que otras. La gente empieza ya a desarrollarse, empieza a tener... Me acuerdo una amiga que dijo y que, oye, un amigo que se llamaba Roberto y que, mira Roberto como se le están poniendo los brazos. Y yo gordote así. Entonces, bueno, yo quería besarme. Terminé siendo el mejor amigo de todas. Y el punto máximo fue cuando ya yo terminé jugando la botellita como con el del pecho clavado. Una flaquita sin ara, yo gordote. La típica que estudia en el colegio, que si tres años más arriba, pero que es como una también como una gordota así como troncha de toro que tampoco nadie le para, pero que va para ese grupo aunque sea para besarse. Pero al final es como que... Esto es una buena película. No, 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 pero es como American Pie, que es entonces esos los raros. Coño, ese grupo se pone erótico. Ese grupo hace ver al otro grupo como que, ah, chicos, ustedes son un poco emocionados. Porque los bonitos están experimentando, o sea, unos besitos entre los feos y que compadre, vamos a darle con todo. Con padre, vamos a darle con todo. No lo queríamos entre nosotros, entonces vamos a darle. Lo que nos gusta es la sensación. Exacto. Queremos descargarlo. Ajá. Pero yo acudí a mi mamá por primera vez porque yo siempre fui como renuente, porque ya yo no quería hablar del tema con mi mamá, porque siempre era como muy... Porque te había dicho barrilito. Sí, bueno, que te había... O sea, o sea... Claro. Era comprensible porque no querías hablar. Ajá, barrilito, vaina, trinquete, pimpina, este todo. Sí, el amigo, el papá de mi amigo también, mira, estaba demasiado gordo. Yo tenía unas tetas más grandes que las que puedes tener tú. No, eso es sin duda. Yo tenía unas tetas como una mujer de 29 años, bella, así, becosa. Que estuvo un embarazo. Sí, sí, como una mujer con 13 años. Y le dije a mi mamá, mamá, necesito que me... Yo tenía 15 años, estaba en noveno grado. Coño, quiero rebajar. Y mi mamá, te lo juro, al siguiente día estábamos en un nutricionista. O sea, fue el sueño de mi mamá ayudarme con la vaina y rebajé 22 kilos. ¿De niño? De 15 años. Yo estaba en noveno grado. Pero eso es... Ah, no, porque si estaba... O sea, no, pero le metiste esfuerzo. Sí, claro, marico, sí. No, yo te imaginaba un gordito cuchi. No, no, no. O sea, era gordote cuchi, que es más triste. No, no, pero es de admirar que los niños no rebajan tan fácil. No, pero cuando... Pero niño con ganas. Niño con ganas es otra cosa. Pero ya cuando tú quieres comer rico... Cuando quieres comer otra cosa. Cuando quieres comer otra cosa, que no es la comida, verga, ¿cómo hago? Mi mamá me dijo... ¿Y qué te lanzaste? ¿Un plazo? ¿Pura comida o...? No, me... Bueno, me hicieron que sí, exámenes, para ver si era diabético. Porque estaba tan gordo que no se explicaba y resulta que lo que era era un degenerado. Diagnosticado lambuz. Exacto, diagnosticado guloso. O sea, guloso satánico. Entonces, nada, me hicieron una... Me acuerdo que era una dieta que era fácil para mí. Sí, porque era una dieta que si tú la rompías, tú podías revertir esa ruptura de dieta. Ok. Con un... Porque el siguiente día tenías que hacer el apple day, o sea, el día de la manzana. Ok. Entonces, tú tenías una dieta que tenías que comer pesado y todo, o sea, que mi mamá me la hacía. Pero supongamos que yo ese día me comí una dona porque no aguanté. Al día siguiente, yo solo podía comer manzana. Todas las manzanas que quisiera, pero solo manzana y al día siguiente ya... Cara esa dieta en Venezuela. Pero sí, no, pero en esa época todavía no había llegado ni Chávez ni nada. O sea, existía manzana. Había manzana en todos lados. Había manzana en todos lados. La manzana no había emigrado. La manzana no había emigrado ni siquiera. Entonces yo con la dieta de la manzana, si de repente la rompía, al día siguiente comía pura manzana y después volvía con la comida normal, etcétera, rebajé 22 kilos. Y llegué de noveno grado a cuarto año de bachillerato porque empecé terminando las clases y ya cuando comenzó cuarto año llegué flaco. Claro, que la cara dice que quítate aquí, Roberto, que mira José Rafael. Ajá, ajá. Y entonces ahí yo dije... Llegaste degenerado, pero diferentemente degenerado. Tenía las inseguridades mentales, pero ya yo me veía en un espejo y yo decía, coño, este, verga, estoy bien. O sea, me... Guzmán, y sus útiles escolares. Guzmán solo tenía una botella. Guzmán, sus útiles escolares. Yo creo que el traje fue al juego para profesores. Eso es lo que se va a cursar en este año acá. ¿Y ahí te sentiste más seguro de ti mismo como para echarle los perros a alguien? Me sentí más seguro de mí mismo, pero igual como que mi seguridad giraba en torno a lo que opinaba mi mamá. Porque obviamente yo le decía, ¿cómo no ves mamá? ¿Me ves bien? Claro, porque ella es la que me decía, coño, estás como un tri... Ahorita, ¿qué coño? ¿No? Ya están bien. No, ya es como un botellón normal. Además, ese es el primer amor de uno, creo que sí. Es el primer amor de una colección, el amor de madre. No, 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 yo creo que uno es pequeño, honestamente, está completamente, absurdamente enamorado de la madre. Sí, claro. Es un sentimiento que no se ha dado nunca. Es como que, sí, bueno, vamos, ¿sabes? No, deja que se te muera. Recordábamos que mi mamá de José está muerta y por eso está, él tiene este aval, de poder hacer este tipo de chistes. No, pero ya yo hago esos chistes y ya yo digo, no, tú sabes que mi mamá se murió y la gente dice, oye, vale, disculpe. Que no vale, hace como 20 años, la gente que no joda, no me acuerdo. Ya no vale, ya no vale, ya no vale, ya no vale. Y entonces en cuarto año, porque ya yo me había besado como con el grupo de reptiles con los que yo estaba. No, vale. Yo me había besado, incluyéndome, yo era el reptil gordo, como una tortuga, una vaina. Pero ya después, en cuarto año, ya comencé a optar por el grupo A1 de chicas. Ah, pero te fuiste de una al top. Coño, porque yo decía. No, no, fue poco. Pero le sigo. Me pasa pa' acá, me pasa pa' acá, me pasa pa' acá. Nunca te lanzaste como mordita al labio. Yo no era tu mejor amigo, pues. Ay, no, a mí eso. No me te lanzaba esa. Tú eres un adolescente en la vida, ¿no? Son sentimientos que existen. ¿Qué es esto? Coño, lo que pasa es que cuando yo era adolescente no tenía esa malicia. O sea, lo que pasa es que tú eres precoz. O sea, tú eras precoz. Tú preñaste joven. Tú preñaste nada. ¿Qué? Rafael estaba empezando a besar. No, vale. Yo, mira, yo cogí por primera vez casi a los 19 años. Yo pensaba que yo me iba a morir, miren. Te lo juro. Pero ese es un buen número, 19. Un super número. Bueno, Dalíno, Enrique, que si a los 14 ya tenía 12 cesáreas. ¿Cuándo es el primer amor? No había dado un primer amor. El primer amor. El primer amor terminó con una precuela. Claro, el hombre que no sabe. No, 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 no. Con la precuela. Es que primero tienen que ver la película que sale después. No, no, la guerra de la galaxia. Entonces, quiero que me digas. No, el primer amor fue, se llama. No me digas no, pero no. No, 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 no. No me digas no. Ah, bueno. Fue, este, y yo iba a decir, no, bueno, que a mí no me importa porque a mí me gustó una muchacha que estudiaba con nosotros y que era de las más anturronas. Ahorita tiene, o sea, hijos, todo, o sea, normal, pues. Pero en esa época que sí, que si no me besa. Que ahorita es el papa. Sí, que si no me besa. Mira esta cajita ahí, Francisco. Bueno. Vamos a Francisco, pero de chiquito. Santurrona. Santurrona. Y entonces yo me, ahí me puse más flaco porque a ella pasamos a quinto año. No, este fue mi primer amor, mi primer amor. Pasamos a quinto año de bachillerato y muchos de mis amigos del colegio les prestaban el carro o les dieron carro. Ok. Y hubo uno que le dieron un machito. Yo considero que era más feo que yo, él. No, pero te, te. Pero tenía machito. Claro, tenía su punto de ventaja. Oye, en quinto año. ¿Cómo es que el carro mata a galán? ¿Cómo es que dices? Bueno, en esa época sí. No, en todas las épocas y en bachillerato esto es de colegio un poco más pudiente. Yo en mi colegio me hubiesen dado en quinto año una machita y me cojo hasta la directora. O sea, a toda la unidad educativa, se me reúne toda la unidad educativa que a mí él los va a coger a todos y cada uno. A toda la unidad educativa ni los voy a coger. No, es que además en el colegio de uno llegaba y era la moto vera. Uy, el chamo que tiene una moto. O sea, no, no llegaba machito nunca. Ya tenían para que llegara en moto e igual que a usar el mismo. Todo el mundo y que... Es que yo estudié en un colegio de gente, coño, que de repente tenía dinero que podía. Y yo creo que en verdad mis papás también hubiesen podido darme carro y todo, pero mis papás y que mira, nosotros venimos de unos orígenes humildes y a tu edad ni soñábamos con estas vainas. Si tú quieres tener una vaina, cómpratela tú, no seas ridículo. Y yo como que bueno, nada. Pero esta muchacha también montaba bicicleta. Y yo le pedí a mi papá, coño, cómprame una bicicleta. Una bicicleta, sí. Sí. Mi papá, y que claro, vale, una bicicleta me la compró, que sea el siguiente día. Y yo iba a visitar. Yo vivía en Caracas, en Oripotto, que es una zona como de montaña. Y ella vivía por donde está el McDonald's de la bollera, hacia arriba, en una zona que se llama La Cabaña. Ajá. Y yo me iba de Oripotto a La Cabaña en bicicleta. Era un viaje, ¿eh? Un viaje. Y me puse flaquito. Ahí sí me puse riki, 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 para levantarme esta jefa, porque, pero ya ni siquiera. Claro. Te compraste un golfeadito y te digas. Que ni golfeado, ¿no? Porque tenía trauma con la comida, ¿entiendes? Las puras manzanas, le llegaron puras manzanas. Y yo me he echado todos los días, lo enamoró, me regaló una manzana. Mira, yo llegué al colegio, yo llegué al colegio, almorzaba sin grasa, todo perfecto, que mi mamá me tenía la vaina. Y dormía una hora, me comía dos cambures y entrompaba bicicleta duro para llegar para la vaina. Y me pasó varias veces. ¿Eso soy yo ahorita? Sí, sí, sí. Ese chucho ahorita. No, yo también ahorita. Me pasó varias veces que yo iba subiendo esa subida, coño de madre, para llegar para su casa. Y de repente yo iba y pasaba el carajo con el machito. Y cuando yo llegaba, ya estaba ahí palabreándola. ¿Te parece? ¿Te la estaban palabreando? Que te temblaba la bicicleta cuando pasaba al lado tuyo. ¿Cuándo? Yo aceleraba, pero coño no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ese carajo me la tumbó, weón. No, no, no. Tu primer amor. ¿Por qué se sorprende? Sí. Uy, ese se dio sorpresa, sí, José Lagarde, pero echó por el machito. Ay, porque quería una historia bellísima de amor. No, pero, espera, yo logré ser novio de ella. ¿Ah, sí? Sí. Pero después terminamos y este bicho llegó con su machito y la, no sé, no sé qué le hizo. Yo estaba tan enamorado de él que su familia también era del llano y tenían unas fincas por el llano, pero que esos viajes, que sí, de Caracas a donde era la finca, no recuerdo exactamente en dónde, eran un viaje como de... Sinaruco, el clásico. Y yo me la presento y tú la cremita y la niña. No, pero esas son carísimas. Yo llevé, no, yo llevé, yo llevé, o sea, fíjate la vaina, porque era un viaje de 12 horas. Y después, no, ya va, y después de comerte la crema sola te tocaba unas manzanas al día siguiente. O sea, sí, exacto. No, ella no estaba haciendo dieta, ella había rebajado. No, mira la vaina, porque no era que yo llegaba y ya ese mismo día era que cumplemos meses, sino que llegaba y como a los cuatro días. Entonces yo llené una cava de hielo, huevón, con unas fresas y llevé otra cava con crema batida. O sea, pero en las latas o en la crema, sí. No, porque las fresas en el ya, ¿no? El coño de la madre que, bueno, cuando yo fui a armar esas fresas ya estaban sobadas, ¿entiendes? O sea, ya las fresas estaban como medio aguadas, pero está. Y yo armé, porque a ella le gustaba las fresas con crema. Y yo, mira, las fresas con crema. Se comió dos fresas y dijo, no, nosotros tenemos que terminar. Y al día siguiente llegó el coño de madre este con el machito para la vaina manejando el sol. O sea, ¿se llegó a las vacaciones? Claro. Con unas fresas no sobadas. Esa fresa con crema que tiene que durar. Ni fresa ni un coño. Con el machito igual parado y yo no. Bueno, las peores vacaciones de mi puta vida. Este bicho palabreándola, la otra coqueteándola. Yo con la familia de la Eva. Pero ella te llevó igual al paseo y te terminó y llegó el otro. Bueno, ella llevó un grupo de amigos. Ah, ok, ok, ok. Éramos varios. Bueno, entonces yo lo que me convertí en el bicho que además anda despechado en el viaje. Y que ya todo el mundo sabe que el otro se lo está levantando y todo el mundo como... Mira, tú no puedes terminar en vacaciones. No, y durante... Y si le faltan días no se puede. No, menos si le faltan días. O sea, si no, usted disfruta sus vacaciones, sus últimos días. O sea, graba tu TikTok que diga, él no sabe que lo voy a terminar, pero usted termine lo... O no, vayas a las vacaciones. Las vacaciones son muy caras. Bueno, no, pero además era una vaina a 11 horas de mi casa. O sea, yo no podía decirle a mi papá que, mira, búscame, que me echaron una jodida. No, nada. O sea, yo me tuve que quedar ahí y que gozando. Pues creer, sabes que a mí una vez me echaron un culo que me encantaba. O sea, estaba saliendo y tal, no sé cuánto. Y me terminó un día así como, mira, no podemos seguir. Y yo creo que no me lo esperaba y quedé tan impactado que mi respuesta fue, ¿me regalas un vaso de agua, por favor? O sea, tuve que sentarme así y como... ¿Se te fueron los tiempos? Se me fueron como los tiempos, pero ya me estaba terminando. Entonces, para mí era como indigno porque me quería ir, pero necesitaba el agua. ¿Pero porque tenía sed o porque...? No, 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 es que cuando se te va como el cuerpo. No, vale. Mira, una cosa, el cuerpo de desamor. Bueno, vamos a empezar a grabar ahorita, ¿no? Dale, pues, empezamos a grabar el programa. Ah, lo estábamos grabando. Pero allí que, verga, la cagamos porque este cuento volvió a rechar caladillo. Claro, claro. No, para acordarles que se suscriban, si están en este momento, recuerden suscribirse al canal y también que estamos en Patreon, donde tenemos episodios todos los martes. Hacemos episodios en vivo allí, entonces, bueno, nos vemos ahí. ¿Cuándo fue la...? Ajá, pero este fue el desamor. O sea, este tú viviste. ¿Cuándo fue el primer amor correspondido? Que tú dijiste, coño, estoy enamorado. ¿Que podías hacer la fresa? No me tienes que decir no, pero... Coño, marico, pero es que yo tuve varios desamores antes de llegar al amor. Ok. ¿Eras enamoradizo entonces? Claro, porque... No, necesito que me digas esto, pero uno, para cambiar el título de episodio. No, sí, sí. Si no es desamor con José Rafael. No, 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 porque fíjate la vaina. Como tuve desamores, entonces era enamoradizo. Yo estaba como enamorado. Yo quería tener esa novia idílica. Que, claro, porque llevé este primer tablazo. Después, bueno, échale bola a esta. Esta fue peor. Cuando ya estaba pequeño. Cuando yo nací, mamá. No, yo ya estaba como en primer año de la universidad. Ok. Y conocí a una chama. Coño, que esa me gustaba. Y ya ahí, ya había como componente sexual. O sea, ya todo el mundo estaba pendiente ya de un tercer plano. Ajá. Bueno, resulta que me di los besos. Y yo hacía unas vainas creyéndome que era romántico. Y era como un psicópata. Me dieron a haber denunciado. Yo ponía la alarma a la ponte a las 2 de la mañana. Y la llamaba. Estaban recién salidos los celulares. Y la llamaba a su celular. Y le decía, no, solo para decirte que te quiero. Y trancaba. ¿Qué carajo? Pero ya va. Pero ¿cuál era la lógica? A las 2 de la mañana y muérete. Muérete. Nada, marico. Yo jugaba que en mi cabeza yo sentía que eso era... Súper romántico. O sea, pero tú la despertabas. Sí. Es que ese era romántico. Bueno, acuérdate también que los celulares acababan de empezar. Entonces, coño. Era una emoción. Era como una emoción que suena el celular. No, es que ahorita me llaman a la hora de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No sé. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Era para decirte que te quiero. Mira, chamas, te pica el culo. Yo mañana trabajo. Me acabé de interrumpir el sueño. ¿Ese te quiero mucho? No. ¿Qué estás haciendo tú? Te voy a llamar. Te voy a llamar un día a las 2 de la mañana. José. Te quiero mucho. Mira, marico. Hoy te llamo a las 2 de la mañana. Pero no grabas. Quien lo hagan. Se graban a ver qué pasa. La última vez que te llamé a las 2 de la mañana. Oye, fue problemática. Estaba preso. No problemática. Porque yo me fui a Chucho, además. ¿Te llamaste a Chucho? Bueno, sí. Yo con mi celular. Sí. Yo con mi celular. Yo estaba encanado. Oye. Entonces, yo agarraba y la llamaba. No, para decirte. Y entonces, yo iba para su casa. Claro, que yo no tenía carro ni nada. Y entonces, ella tenía un mejor amigo. Que estaba en cuarto año en la universidad. No, que ese es mi mejor amigo. Y siempre el mejor amigo en la casa. El mejor amigo en la casa. Marico, el mejor amigo la preñó, huevón. O sea, no fue que me terminó, ¿o qué? Que un día te dijo, estoy embarazada. Pero la preñaron en la universidad. O sea, quedaron embarazadas en la universidad. Claro, era una carajita. Y que te... Yo era el noviecito. Pero tú solo estabas enamorado. No eran nada. Bueno, no. No, pero si están saliendo. Bueno, marico. La llamaba a las 2 de la mañana. La llamaba a las 2 de la mañana. No, supuestamente éramos novios. Pero todavía no habíamos cogido ni nada. Porque es que yo estaba tan... En esa época, yo estaba... Era una época... No sé cómo explicarte. Yo ni siquiera pensaba en coger, huevón. O sea... Era el amor. Era el amor. No, no, no. Yo sí quería coger. Yo sí quería coger. Pero yo sentía que como que... Como que, bueno, marico. Primero, nunca lo había hecho. Y como que... Bueno, un día se dará. O sea, pero yo no... No había visto pensar que eras el meme cuando llamabas a las 2 de la mañana. Y decían que otra vez te estás llamando a las 2. Otra vez. Oye, no hay que... O sea, te quiero. Y luego me dices... ¡Echo de bola! Bueno, no, escúchame esta. Escúchame esta. Escúchame esta. Yo no quería... No era que no quería. Sí quería coger. Pero yo como que no... Daba como que los pasos. Y bueno... Porque yo juraba que... ¿Entiendes? Que... Cuando esto se ve... Estaba esperando el gran momento. Yo no he tirado. Seguramente ella tampoco. Y el bicho dándole huevo. Huevo la preñó. No, no, no. No, te quiero mucho. Y chica, pin, pin. Verga, volteate aquí. Las patas aquí. Acá, chica. ¿Sabes? O sea, así tal cual. Bueno, tan así. Que no fue que la caraja me terminó. La preñá. Ajá, pero... No nos podemos ver más. Ajá, exacto. Ella te dijo a ti que... Sí, como que un día como que no. No, no. Y tú y Kike, disculpe. Y esa barriga te... No, 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 no. Mira, disculpe. O sea, no te llamo. No es mucho más. No, no, no. La vaina fue así. Como que un día y Kike, no. Este, ya no nos podemos ver más. Y yo entré como en un despecho. Y después otra amiga que era amiga y Kike, no. Ella está en estado. Yo y Kike, no. Pero yo lo que soy es un huevón. Yo que sí. Tratándola así. Y Kike, no. Dándole unos besitos. Y Kike, somos vírgenes. Y esta bicha ya, huevón. No jodas. Es que te faltaba. Te faltaba malicia. Me faltaba maldad. Y me faltaba malicia. Entonces, después de ahí. Después de ahí. Estoy pa' ver viendo. Marico. Pero es que yo tuve un desastre de relaciones. Después de ahí. Porque ahí. En esa época. Yo estaba estudiando. Me cayó todo el tosido. Coño, perdón. Coño, perdón. Te topaste un poquito con la cámara. Y fue tu roja. Fue un chucho mojado. ¿Y qué? No, que tiene este clima. Coño, me tiene loco. Después. Yo empecé a estudiar. Yo estaba en la católica. Y yo me pasé a estudiar odontología. O sea, yo estaba estudiando economía en la católica. Pero en la católica yo pude como que perder, digamos, la virginidad ya como tal y tener la malicia. Porque ahí sí me agarraron unas tigras. Una vez hicimos una fiesta en mi casa. Mis papás se habían ido para Margarita. Y llegó un amigo y dijo, yo voy a hacer que vivía en Guarena, este amigo. Me puedo quedarme en tu casa. Te voy a preparar una guarapita como se hace en Guarena. Aquí estábamos un grupo, hombres y mujeres. Teníamos 18, 19 años. Todo el mundo sabe que la guarapita Guarena en Oropoto. No. Eso es. Bueno. Muy bueno. Es como este chamo casi por haber ido preso por posesión de narcóticos. Y no lejos. O sea, la guarapita. Cuando hablo de parapita. No, es que ese chamo dijo, no, este Carebarby lo voy a arrancar. Carebarby. Estábamos, ya borracho. Para el barrio es Carebarby. Estábamos, estábamos. No, esos son los dueños. Esos carabonitos son los dueños de **** aquí en México. Te lo digo. Te lo digo sin menos. No sé si vamos a dar el nombre aquí. Después vemos. Después vemos. Pero son, pero son, pero son. Este, hemos crecido ya. Se nos vio en Guarena en el coño. Pero la guarapita dio. Pero la guarapita dio. Y entonces estaba otra amiga que estudiaba con nosotros también. Y entonces, todo el mundo. Ella, yo, yo que sí, medio prendido, pero, o sea, es como que normal. Y entonces viene una amiga y me dice, oye, tengo sueño. Préstame tu cuarto y puedo dormir un momentico en tu cuarto. Y yo, mira que inocente. Yo dije, sí, sí, queda para allá. Y ella, yo dije, no, pero acompáñame, que me da pena. Y yo dije, seguro la voy a besar. Y yo, seguro la voy a besar. Y cuando llego para el cuarto, efectivamente, nos empezamos a besar. Y cuando veo que besa, ya está jea lo que quede. Y yo dije, bueno, pero no me vas a coger, ¿o qué? Sí, claro. Y yo dije, pero yo no te llamo a ti a las dos. Sí, 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 sí. Y yo dije, pero, ¿qué coger? O sea, coger de coger. O sea, como el coito. Como el coger, o sea, yo no le quería decir que yo nunca había cogido. Y dije, no, chico, estas necesidades siguen acá. Y me dejó. Desparato. Salí del cuarto pálido, huevón. Siete kilos menos. Salí del cuarto pálido. Dame la espalda de la uña. Dame la guarapita un segundo. Dame la guarapita que todo el mundo dice, ya lo hizo, ya lo hizo. Salí del cuarto pálido, huevón, espalda, rajuñada y toda vaina. Primera vez me rajuñaron la espalda de la uña y yo quedé loco. Yo dije, ok, 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 la vaina es así. O sea, la vaina es así. Y si me rajuñaron la espalda y todo, quiere decir que lo hice bien. O sea, que no es que, porque claro, yo nunca había cogido, huevón. O sea, yo no entendía bien, entendía porque obviamente había visto por mi vaina. No era que, pero no era que yo lo, coño, que era un gran cogedor. De hecho, nunca había cogido. Entonces, esa chama como que me dio la maldad necesaria. Después el hermano casi me ahorca. Este, otro día, pero eso fue... Pero no sexual, ¿no? Qué coño, que la familia tiene unas ganas. ¿Cuánto te enseñó esa familia, no? No, porque sentado, Guarena le tenía unas ganas. No, no, pero a Guarena le pegó esa. No, 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 pero es que el de Guarena fue el de Guarena, pero los demás eran de Caracas. Ajá. Entonces, esa chama me dio como la maldad que yo necesitaba para, coño, para entender cómo era la movida. Y ahí vino mi primer, primer, primer amor universitario, estudiando ontología. Este, que, bueno, marico, o sea, estuve empatado. O sea, yo sentía que me iba a cazar. Yo decía, me iba a cazar. O sea, imagínate tú. Yo me voy a cazar. Primero. Me da risa, porque no dejo de pensar que a partir de acá todos los cuentos es de un expresidario, ¿sabes? Como que imagínate tú, ¿sabes? Estuve preso, güey. Sí, no, no. Aquí yo me iba a cazar y duré desde el primer año de ontología hasta, como hasta quinto año de ontología. O sea, cinco años. Con el, ¿sabes? Con la misma chama y amiguísima de la familia. Los papás eran como unos papás. Este, y yo sentía que yo me iba a cazar con ella. Tú sabes que yo creo que el amor de universidad es muy potente porque, ¿sabes que uno en la universidad es estúpido y estás pensando como que, hermano, el día en el que yo me gradúe, al día siguiente tengo casa, carro, apartamento, un trabajo, una firma. Sí, una tabla. Tengo unos negocios y me voy a cazar. O sea, ya crees que la adultez empieza inmediatamente el día después de la graduación y el amor de la universidad está en esa categoría que dices, claro, yo al graduarme me caso con él, con ella. Yo me sentía adulto en la universidad. Sí, sí, sí. O sea, yo como que, bueno, ya estoy en la universidad, soy un adulto. Y todas las épocas, porque yo estoy seguro que, al igual que mi podcast, este podcast, también lo escucha gente universitaria que están en diferentes países y se los digo acá, ustedes son unos carajitos que no tienen ni idea de lo que están viviendo. No crean que porque dieron una buena exposición en un salón de cuarto año de economía, que si en la Universidad de Navarra ustedes no son un coño, no son nada. Ustedes no saben nada de la vida, no saben si se van a morir mañana, no saben si un coño es mal, si lo van a meter preso, no saben si van a terminar, no jodas, bisexuales, vianas, gays, vainas, no saben nada. Estás muy joven, eres como, estás como al colegio de la vida, o sea, estás jovencito. Pero sí creo yo que es eso que tú dices, que igual ya te dicen. O sea, yo sentí que en la universidad me iba a casar. Claro, y ya te dicen, pero ya te dicen, tienes noción del dinero, tienes noción de muchas cosas y yo creo que tienes esa visión de, sí, la vida a partir de ahora va a ser. Es como que, que después de aquí voy a ser un adultico. Sí, pero tienes noción del dinero. Sin saber mediarlo. Que te diga tu papá. Sí, claro. Sí, y que sí, esto cuesta, o sea, sabes cuánto cuesta las cosas, pero no sabes cuánto cuesta ser el dinero, porque el dinero cuando estás en la universidad, vos no te lo das tu papá. O sea, yo tenía cuatro amigos que trabajaban ellos para pagar sus universidades, pero esos eran casos aislados. Sí. De resto, todo el mundo, incluso en la central, que era una universidad pública, bueno, marico, o sea, mis amigos, incluso yo, a mí me ayudaba mi papá, pues, o sea, me dejaba plata. O sea, uno tenía su platica ahí. ¿Regalaste alguna vez algo que he esforzado? ¿Eras de regalar de, de regalo de, coño, de dinero, de pedir a papá un buen regalo? Sí, que regalale dinero a una novia. Era un sobre, coño, pedí a los enamorados, ¿sabes? Te comento que eso se le llama sugar daddy, no sé, no se le llama novia. Que ahorita se puede hacer, porque ahorita tu, ahorita tremendo regalo es... ¿Una gift card? Una gift card de Sephora. No, vamos a volver a caer en Sephora. Sí, tú no eres mi señora, toma cinco mil, te lo gastas en Sephora. Se lo dan un sobre y tú eres un galanazo. Bueno, mira, no voy a volver a caer en esta discusión. No, pero esta tiene por la canción de Bad Bunny, o sea, tiene... Oye, pero... Tiene ganas de odio. No, porque si a mí un novio... A mí me gusta que mis novios me consientan. Claro, coño. A mí no me gusta regalo... A mí me gusta que mis novios me consientan. A mí regálenme full gift card. Pero eso, bueno, es que Chucho, ¿sabes? Chucho, es lo que le gusta que sea una vaina de warcraft. ¿Sabes? Una vaina, ¿sabes? No, porque es variado. A mí me regaló algún gift card de Home Depot y la paso divino. Eso no es un regalo romántico. Claro que es romantiquísimo un gift card de Home Depot. Sí, sí. O sea, no. Depende de la persona. Es lo que te estoy diciendo. Tiene que ir acompañado con un mensaje. ¿Con una tarjeta, tú dices? ¿O como qué? Sí, Chucho, su sueño ha sido hacer el jardín toda la vida. Tener un jardín y ellos han hablado a una vaina. Tú le regalas una gift card y le dices, para que empiece el jardín de tus sueños. Te amo. Bueno, pero ya va. Ese es un regalo romántico. Yo estoy hablando. ¿Quién quiere? Una gift card de Home Depot y se compró una repisa. No. Coño, no. Toda la vida soñó con esa repisa. Coño, le compras la repisa. Yo estoy de acuerdo aquí con Estefanía. O sea, por ejemplo, a mí, si yo, a mí ahorita, y porque coño, los regalos van cambiando con la edad, obviamente. A mí ahorita, el día de mi cumpleaños, yo veo una caja y abro y es un taladro. Yo gozo una bola. Yo digo, coño, un taladro, qué vaina tan arrecha. Voy a abrir hueco, huevón. Los hombres dicen lo mismo. Es que los trabajos son los máximos. Voy a estar ladrando a vaina que pueda. Que me consiga o lo que necesite. Y si me regalas un taladro y uno ramplú, digo, no joda. Voy a guindarme y yo, huevón. Pero incluso si es tu pareja. Sí, pero es que no tiene que ver con el regalo, sino con lo que tú quieras y entiendes. Claro, pero que ella lo sepa. Coño, que ella lo sepa. Por ejemplo, mi novia, el último regalo que me dio en diciembre fue unos Adidas Samba. Coño, que yo los quería. Y son unos Adidas Samba. Pues están arrechísimos, pero no es lo mismo que me dé los Adidas Samba a que me dé una gift card de Adidas. Exacto. Pero yo sí creo que el regalo de al menos el 14 de febrero, las parejas que se regalan, el regalo tiene que tener un componente de... Tienes que meterle un toque más de romanticismo. ¿Sabes que a mí los 14 de febrero me han regalado poco? Nada, yo una... Unos chocolates, o sea... ¡Ay, Dios! Claro, cuando empiezan a hacer punto... Yo soy insoportable, quizás. Pero, o sea, es como un chocolate. O sea, pero yo nunca he recibido un ramo de rosas. A mí una vez me dijeron eso y que... A mí no me gusta que me regalen los 14. Tuvimos una conversación en la universidad, bien honesta, sobre la avena a los 14. Yo dije, esto es, ¿sabes? A ella no le gusta ver. La vi en la universidad ese día, me cagué la risa y le dije, no, crees, toda mierda está llena de peluches, de regalos, de... Y me di cuenta al final del día que estaba recha porque yo no había comprado nada. Es que son las que era la mujer esta vez. Yo digo, yo digo, no caigan. Ese es mi consejo, si estás en la universidad, no caigan. No caigan en creer que ese día no hay que dar nada. Ese día hay que dar. Pero tú has regalado rosas. Ustedes han regalado un ramo de rosas. No jodas. Me parece... ¿Sí? ¿Ramo no? ¿De verdad? Espérate. Rosas no, porque siempre me pareció ridículo, pero yo regalaba era ramo de girasoles. Y es más, ese es un perfil que intenta... Ese no es cuando eres más hindi. Sí, porque ramo de girasol suena como ya de un matrimonio. No, coño. O una flor bonita. Ya sabes cuál te gusta más. ¿Tú sabes por qué se llama girasol? ¿Por? Porque gira donde está el sol. Pues se llama girasol. O sea, la flor cuando está así. Un grama de conocimiento general. No, pero mirá. No, a mí ramo no me gusta. O sea, nunca he regalado ramo. Siempre he regalado una sola rosa en la bolita. ¿Sabes? Rosasol. Rosasol. Claro. Que se pudre. Que esa agua podrida. Se queda podrísima. Esa rosa no sirve... Esa rosa dura una semana y después es un cultivo de dengue. Que tú dices que soy yo, la bella durmiente. Que volteas la rosa para que se seque. Entonces queda la rosa seca con un lacito. Bueno, qué mariquera. Pero yo una vez que me preguntaste, que me dijiste que se había regalado. Sí me gustó. Esto de parte del cuartico. Coño, o sea, el tema nos fue llevando para acá. Te queremos dar. Se le encontraste que es un niño que acaba de pasar. Y que señor Ayuda dijo hambre. De parte del cuartico te queremos dar esto. Que para ti es una rosa y para toda la gente simboliza ExpressVPN. Sí, sí, sí. ¿Qué hace ExpressVPN, chocho? ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite poner la conexión de su computadora en otro país. Si quieren hacer algo en Venezuela y en algún banco venezolano y están fuera, ExpressVPN. O mandarle un arroz a una jevita y solo te deja comprar Venezuela. Esto se pone así para que se seque y no se le caigan los pétalos. Exacto. Y si contratan el año, tienen con la dirección que está aquí en pantalla abajo en el video, tienen tres meses gratis de ExpressVPN. Bueno, ExpressVPN, ya saben qué, para que todo el mundo pare bola y lo activen y todo, para que sepan que aquí el cuartico jala. Ahora, no, porque de verdad, no es que la vaina pase así desapercibido, es más, ExpressVPN. No, pero te lo digo. Una vez, un 14 de febrero, era la primera vez que a mí nunca me habían prestado el carro. Yo tampoco lo había pedido. Por eso mi papá no me lo había prestado, porque bueno, si no lo pides, no me lo prestaba. Pero yo dije, mira, le voy a pedir el carro a mi papá para salir con esta chama. Papá, ¿me prestas el carro para salir con una chama? Y mi papá, ¿qué sé? O sea, normal, pues. Y yo agarré y llamé, porque en esa época no era que sin internet y tal, y llamé y reservé una cena de fondue en el Ávila. ¿Cómo que se llama? Ya, ya sé cuál tú dices. El de arriba que tenía fondue. Sí, ese tenía fondue, el de arriba. Pero no era el bumbo ni nada. Esa vaina estaba cerrada en esa época. No, 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 no. Era como un restaurante que estaba en el Ávila en Galipán. Ajá. En Galipán. Entonces tú tenías que ir, tú tenías que ir. Y me agarré del carro la primera vez. ¿Y lo subiste para el Ávila? No, no, no. Tú tenías que ir al Hotel Ávila y ahí un jeep te recogía. Nada más romántico que un jeep. Y te llevaba. Bueno, pero era la vaina, ¿no? Bueno, vamos. Agarro. Este cuento tiene varias partes. Este es Road to. Agarro. Estamos en el de Mandalorian. Sí, de Mandalorian. Agarro de la emoción, mi papacita, me puse, me acuerdo, unos zapatos medio plataformados para verme más alto. Unos zapatos que yo me había comprado, bien buenos, ¿no? Que me había regalado mi mamá. Unos pantalones, no, no eran jump. Eso no me gustaba, pero sí, tenían una suela. Este, unos pantalones negros y me puse una camisa gris que había usado el día de mi confirmación, que la tenía. ¿Sabes? Que ella bendecía. Ajá, estaba bendecida. Marico, me monto en el carro a mi papá. Prendo el carro y de la emoción, no cerré la puerta del carro, sino que prendí el carro y volteé para atrás de una para echar para atrás y le arranqué la puerta, marico, con la columna del estacionamiento. Lo sacaste, lo sacaste de la puerta. O sea, la puerta, o sea, le rajuñé todo el cuero y se pegó contra el caucho de adelante y una bisagra se despegó, ¿no? Claro. Entonces eché para adelante. Mira, cancelame la reservación. No, no, yo estaba en la boca. ¿Será que el jeep vuelan hasta acá? Yo estaba en loco. Yo dije, mierda. Y con todo eso, que veo la puerta pegada en el caucho de adelante, dije, ojalá no sea mucho. Marico, eché otra vez para adelante. Así que el sonido, ¡me llamo! Me devuelvo así para la casa y dije, papá, choqué el carro. No había salido, ni hace poco. No había salido. Mira, Peque, ¿pero cómo que chocaste el carro si no ha salido? No, mi papá se asoma así y dice, coño, maldita sea. Entonces agarró una mandarria, un martillo de estos, le cayó a coñazo la puerta, que en ese poco de coñazo se estalló el vidrio. Y yo, échale bola. O sea, es para tratar de enderezar la puerta para que cerrara. Claro, claro. Y yo... Para su papá también. O sea, ¿cómo diría uno cómo es el papá de José? Ajá. Entonces le cayó a coñazo también para drenar, me imagino yo, ¿no? Para drenar mandarriazos a ti. Un par de mandarriazos no era para arreglar. Marico, un par de mandarriazos no. ¡Pah! ¡Pah! Como ocho mandarriazos. Para ir a terapia sí puedes dar mandarriazos. Entonces logramos que la puerta cerrara. O sea, los mandarriazos eran para enderezarla. Y yo como que, marico, mientras mi papá le daba los mandarriazos, yo mirando al suelo así, yo decía, mierda, marico. O sea, qué bolas tengo yo. Y cuando logró que la puerta cerrara, que se estalló el vidrio, me dijo que, bueno, pero el carro rueda, ¿no? Anda para tu cena. Ah, pero fue a pollo, fue a pollo. Pero, pero fue a pollo. Entonces, no, marico, me fui con la puerta vuelta a mierda y busqué a la chama así. ¿Qué pasó? No, que le arranqué la puerta a esta mierda. Bueno, vámonos igual para Galipán. Bueno, bueno, me voy para Galipán. Agarraba así, cuando nos agarró la puerta. No, yo esperaba coger como un demente ese día. Porque igualito, obviamente, no pasó ni nada. Pero, pero, o sea, llegamos a Galipán y aquí viene la segunda escena. O sea, llegamos a Galipán así. Pero digamos que el episodio terminó el de The Mandalorian. ¿The Mandalorian? The Mandalorian. The Mandalorian. Tenían que decirlo, gracias. Pablo, lo dije, no sé por dónde va. Pero te lo digo. No, 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 no. ¿Dónde va? Yo también dije. No sé qué viene. Está en Mandalorian, Paco. ¡Antor! ¡Antor! Golte de fuera del área. Golte de fuera del área. Nadie lo vio. Olímpico de mandarriazo. Olímpico total. Agarro y llevo la vaina para comernos. El tema que me imaginó el bicho, ¿sabes? Ahora con la máscara. Como coñacía de mandarriazo, ¿sabes? El mandarriazo es otro superhéroe. Claro, el mesonero. Imagínate unos carajitos maricos de así ocho años, o sea, recién cumplidos. Yo ni un pelo en la cara, así un carajito así, ¿sabes? Y una chamita, pues, o sea, conmigo. Entonces me dice, caballero, su cena, usted tiene la reservación de la cena del fondue, no sé qué. ¿Qué vino quiere? Cabernet Sauvignon, no sé qué. O sea, como que me dice la vaina. Pero yo no sabía. Y veo que me enseña las botellas. Y yo dije, coño, yo quiero el vino más suave. Porque yo no tomo ni nada. Pero de bolas, a mí mi lógica, yo qué coño, ¿sabes? Yo de vino a esa edad ni nada, ni siquiera hace ahorita. Y de repente veo que si Rioja, no sé qué vaina. Y veo Cabernet Sauvignon. Pero de bolas, se lee suadiñón. Entonces yo dije, coño. Ay, qué duro. Ay, Dios mío. Uno, uno de verdad que no es eso. Marico, yo tuve la bola. Sí. Marico, le dije, dame el suaviñón, el más suave. Marico, los mesoneros. El mesonero no aguantó la risa. Claro, el mesonero entendió todo. Y dijo, hay que ver este carajito. Este carajito. Porque hablas con la confianza de la juventud. Dame el suaviñón. Un suaviñón, por favor. Y el carajo. No, no, no. Y lo pidió solo. Y se volvió. Y se volvió. Mira, que te quiero un suaviñón. Suave de suaviñón. Marico, lo mesonero. Yo me paré para el baño dos veces. Una vez para hacer pipí. Y otra vez para contar un poco de chichas. Para pagar. Porque se me pasó. Se me pasó. Se me pasó la cuenta. Marico, me fui para el baño. Hay que completar que pasame las dos tarjetas. No, huevón. No tenía tarjetas. Mi papá me había dado. Se me pasó. Y suerte que yo tenía como unos chicharitos ahí. Con los que completé. Y me fui para el baño a contar. Y cuando salí del baño, el mesonero me dijo, ¿Qué pasó, suaviñón? Oh, Dios. O sea, ¿qué pasó? Ese mesonero debe contarse en el contador. Quedé suaviñón para toda la vida. Para ellos, para los mesoneros de Galipán, que es suaviñón. Es que ella ni se dio cuenta de la baño. Claro. Porque ella tampoco. O sea, estábamos los dos y que sí. Somos adultos. ¿Entiendes? Pero yo en vez. Y que no. Dame el cabernet suaviñón suave. De suaviñón. Coño. Entonces fue una pena. José, este episodio ha sido del desamor bastantes veces. Has dicho te amo, del corazón. Es lo que vinimos a este episodio. Lo has dicho. Lo has dejado escapar así, en la intimidad. Sí, sí, claro. Coño, mi novia actual, coño, ya uno está un adulto. Ya una cosa uno vive. Ya tiene cuatro años viviendo juntos. Coño, ya. Este... Ya sería el colmo, pues. Exacto. Igual cuando uno crece. Igual cuando uno crece. La preña es el mismo que preñó a la creñita que ella. Porque viene a ver y dice, todavía no me la cogí. Todavía tengo un coñito con esto. Todavía no he podido cogerlo. Pero si cambia, si cambia el... Siento yo que igual cuando uno crece, cambia. O sea, por eso al principio te decía cuando te has enamorado. Siento que el enamoramiento de jóvenes es distinto. Es que es como un rush de hormonas, de feromonas, de todo lo que termina en... Y, ¿sabes? Como que... Esa, la juventud te da como... Siento yo que después uno como que maduro igual te enamoras, pero te enamoras de una manera mucho más... Yo creo que de adulto te enamoras diferente. De adulto siento yo que después de los 30 no haces graffiti, por ejemplo. O sea, no le haces graffiti. Pero es que estaría... Si fue de los 30 y lo querés, es un anormal. Excepto si eres un grafitero, pues. Eso sí. Que nos tragan todo esto a los grafiteros. Los grafiteros, ¿qué coño, mami? Yo un carajo de 40 años y que te amo, mi amor. O sea, es que el señor está todo bien en casa. Y que, José, tú sabes que yo tengo que después pintar la pared, ¿no? Llamando a la mañana y que no se la parece. Es que te vino mucho. O sea, ya son vainas que... Pero igualito, el te amo con la edad se va perdiendo la importancia. Porque, por ejemplo, yo ahorita cada vez que me despido digo, chao, te amo. Dale, chao, te amo. O sea, porque ya es como parte de lo que uno se dice. Pero cuando uno está más joven, el te amo es la pirámide. Es un statement. El que te está temblando la mano antes de que lo diga. Que te dice, Dios mío. O que se te escapa, o que se escapa. Ay, te amo. No, 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 perdóname. Te amo. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Ay, sí, te amo. Ay. Te amo. Pero ya uno es adulto, uno dice, dale, piquito, te amo. Pues, dale, no me morito, te amo. Dale, te amo. O sea, es como... No, y que yo siento, no sé si esto es locura, pero siento que con los años yo me he enamorado diferente. Pues, ya de más grande, es como, sí, ok, estoy enamorada, pero ajá, ¿cuál es el negocio? Ok, tú trabajas, yo trabajo, listo, ajá. O sea, un poco más adulto, se acabó la pajita. O sea, si tienes que pensar en cosas de con quien sea que te vayas a casar, ok, ¿dónde vamos a vivir? Ok, ¿cómo vamos a hacer plata? Ok, ajá, este es el negocio. O sea, un poco más estructurado. El amor de joven lleva como una cara que no te importan muchas cosas. No te importa nada. No te imagines que realmente, más allá que digas, me voy a casar, no estás haciendo una proyección real de cómo te ves con esa persona. Sí, pero incluso ahorita, si, ponte, empiezas a salir con alguien y no tienes todavía pensado que estás a casar ni nada, estás comenzando a salir, pero ya tienes más de 30 años, 40 años, bueno. O sea, sencillamente también ves y que, mira, ¿a qué te dedicas tú? Porque, oye, no vas a estar saliendo con una bagueta. O sea, ¿entiendes? Ni viceversa. Exacto, ni viceversa. Las mujeres lo ven, pero los hombres también. Yo no salgo con nadie que no trabaje. O sea, eso es una ley para mí. No es que, no, que mis sueños sean más de que no sé qué vaina, que ama de casa, que no sé. No, 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 ama de casa mis huevos. O sea, aquí todo el mundo trabaja y aquí todo el mundo hace su vaina. O sea, porque es que si no, no, no hay, o sea, es algo y lo quiero dejar claro. O sea, el trabajo es importante no solo por el tema del dinero y por el tema de la independencia. Primero, tú tienes que trabajar como ser humano, marico, para tener tu propio dinero, para que tú te puedas mantener tú mismo, porque es como el equivalente del cavernícola que no sabe cazar, que no sabe un coño, ¿no? Que yo no, no, yo nada más voy a limpiar la cueva, ¿no? O sea, marico, y ya mató un elefante y todos tenemos que echarle bola. O sea, no es que tú estés aquí cuidando la cueva un carajo, ¿entiendes? Segundo, es demasiado importante, marico, que la gente trabaje por salud mental. O sea, simplemente por eso también. Ni siquiera estoy hablando del dinero ahorita, sino por salud mental. La gente que no trabaja, que pasa demasiado tiempo metida en su casa, se le hacen mil ideas en la cabeza, piensa vaina, se pone paranoica. No, y como que se amolda la pareja, es raro. Ah, entonces empieza a vivir a través de la pareja. Pero yo creo que igual, más allá de que existen las bien, los dos tienen trabajo, yo también estoy de acuerdo con esto, los dos tienen trabajo, los dos tienen su vida de más amigos y tal, porque creo que es lo más sano. Es lo más sano. Igual las parejas se parecen. Es bueno, pero las parejas se parecen por naturaleza, porque bueno, eventualmente comparten todo, chiste, chisme, o sea, todo, todo. Pero hay gente que es como que tú dices, epa, ¿y a la chama qué le gusta? ¿Qué hace ella? ¿O el chamo? ¿Tú conoces a ese chamo? Como que solo están ahí por su pareja. O sea, digo, al menos, no, o sea, como que es que cada quien caiga con su vida lo que quiera, pero yo no quiero una pareja que viva a través de mí, pues. También yo creo que cambia, al menos el tema del trabajo cambia después de hijo. Porque sí cambia una dinámica ahí. Ah, bueno, claro, ya va. Eso también es importante. Pero tú no dijiste, dijiste que no querías tener hijo, ¿no? No, no, no. Tú le dijiste que no cuando yo te pidió, ¿no? No, a mí no me han pedido tener hijo. Se puso tenso, se puso tenso. Estos temas de telazas, te lo preguntaste y exacto, pero ahorita te pusiste, hermano, yo no soy, no soy un oficial de teléfono. No, bueno, pero mi vista está aprobada. Guzmán, Guzmán, Guzmán. No, no, no. Coño, me pusiste. Dije, verga, pero ya va. ¿Cómo es la vaina? No, yo, yo, o sea, por ejemplo, ahorita todos mis amigos están teniendo hijos y a mí me brinca el vientre, a mí. Te está saltando, te está palpitando. Coño, digo, verga, también de repente me provoca tener un bebé. Claro. Pero, coño, las razones correctas no son porque mis amigos quieren, tienen hijos, entonces, ¿entiendes? Es como que... ¿Quién sabe? Porque también los papás están ahí siendo cuchi y tú dices, claro que quiero, o sea, también es un tema social. No, yo veo a los bebés de mis amigos y digo, coño, qué carajito tan bonito, si yo tuviese uno, coño, se llamara tal, lo criara de esta manera, jugara de esta manera. Entonces, coño, eventualmente voy a tener hijos, pero con respecto a lo del trabajo, sí hay un tema de, coño, entre mujeres y hombres, que es que, verga, la mujer es la que tiene la barriga y la mujer es la que tiene el bebé. Entonces, en esa etapa, sí, marico, el hombre o la otra lesbiana o el otro trans o como lo quieras ver, pero la persona que no tuvo el bebé en su cuerpo, marico, es el que tiene que trabajar y el que tiene que llevar el dinero para la casa porque esa persona que tuvo el bebé tiene que tener un tiempo, o sea, hay por lo menos unos dos meses que tiene que estar en la casa, weón, porque es que es un bebé demasiado pequeño, tienes que amamantar, o sea, es un perabajón. No, dos meses es un tiempo súper prudente, estás cruzadiendo, es poco, bueno. Y es que yo vengo de una familia así, o sea, mi mamá me tuvo, por ejemplo, tuvo tres meses, coño, como que dedicada al 100 y ya después de ahí, bueno, empezó a trabajar y listo y me dejaba cuidando con mi abuela. Ah, bueno, pero yo no tengo una mamá que cuida a mi hijo. Bueno, pues eso es pedo tuyo, chica, o sea, a ver qué coño va a hacer con tu muchacho, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, tengo un vergal de amigas que tuvieron su bebé, pasan su periodo y después siguen trabajando, van, meten al niño en actividades, nana, vaina. El niño trabaja también. El niño trabaja. Igual listo. Igual el deber ser es que ese tiempo en que los dos no están trabajando, o sea, que los dos no trabajen porque tengan permiso los dos. Si las dos personas tenían trabajo, la idea es que te queden los dos en ese momento porque es un trabajón. El ideal. El ideal, muy europeo, muy... Siento en esto, es un trabajón más allá, o sea, porque ya después sale la barriga y dijiste que coño, ahora me toca el trabajo yo sola. Ayúdame, ¿sabes? El niño se para en la noche y tienes que ayudar. Claro. No, no, tienes que ayudar. Bueno, tú sabes más que nadie de este tema. Nosotros estamos hablando aquí, Paja, pero sí, tienes que ayudar, que joder. Lo ideal sería ese permiso postnatal, weón, de ambos. O sea, que los dos puedan, pero siempre ahorita tengo unos amigos que viven en Europa que dijiste que no, vale, pedimos el permiso postnatal y cuando llegamos a los trabajos ya nos habían metido gente en nuestro puesto y nos votaron. No, bueno, de bolas, porque también, ¿me entiendes? El mercado... Pero por eso yo creo que el amor en esa edad es más un negocio que tienes que tener un poco más pensado. Eso incluso lo puedes hablar con tu pareja, bueno, trabaja tú para que no te voten a ti. O sea, como que hay maneras, pero creo que es mucho más pensado. O si no, trabaja el niño y los dos nos quedamos en la casa. Todo, listo. Claro, que salga ya, porque es su dinerito, ¿no? Al día chupa que chupa. No, no, no. Mira, Chuchito, tú... ¿Qué? El amor. No, no es mí, no es mi área. Pero yo te he visto enamorado. Bueno, pero... Lo que pasa es que tú no lo cuentas públicamente porque te haces... Yo he visto a Chucho, mira, temblando. Temblando de amor. Mis ojos lo han visto. No, por eso lo digo. Cuando ustedes quieren que... Mis ojos lo han visto temblando. El día que Chucho diga te amo, ese día, bueno, terremoto de 9.6 en Ciudad de México se hunde la ciudad. Yo más bien creo que es al revés. O sea, dale dos cervezas. Dos cervezas y una profesora de primaria. Se echó a Moisés, te amo como quieras. Coñete, voy a decir nada. No, 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 no. Era rascado, rascado, estaba rascado. Y nos dijo a Nadia y a mí, es que ustedes son muy cómicas, yo las amo, yo las amo. Así es que las testinas como bien. No, porque yo no estaba rascado. Y le dije, tiene que estar borracho para decirme algo bonito. Yo le dije, Pedro, este es el año, yo solo este año me quedo como padrastro. ¿Cómo yo? Chuchito, chuchito. Este es mi año de ser padrastro. ¿Tienes una novia conmigo? No, no, no. Pero la está buscando. La está buscando una novia conmigo. Él quiere ir conmigo. ¿Tienes ese petiche? Hola. Hola. Ya está bien. Chucho padrastro. Los gatos son una ladilla. Marico, chucho padrastro es arrechísimo. Sí. Dile a chucho que te ayude. Chucho haciéndole la tarjeta en la computadora y que vea. Se hace así. Este es el mouse. Marico, chucho es tremendo padrastro, huevo. Claro. Te resuelve unas frases. Yo, como papá, yo lo digo, coño, es cuando uno llega a la casa y dice, coño, qué buen esposo te buscaste para, ¿sabes? Coño, me alegra. El baby hacker. ¿Crees el baby hacker? Claro. Yo creo que sí te emocionas, sí te alegra. Miren, bueno, nada, que darte las gracias por habernos acompañado. yo lo sé. Un día estuve a punto de pedirle, solo que yo soy orgulloso, pero un día estuve a punto de pedirle y dije, coño, porque nunca me han invitado a la vaina de hablar, porque me invitan a la vaina de actuar, pero yo comparo, yo digo. Pero es el momento, es el momento. Y es el momento cuando, para este episodio especial, porque esto. Las vainas salen solas, ya cuando uno, uno no tiene que andar pidiendo un coño, sino cuando cae. Y no, y porque gracias, y lo digo acá, vayan a terapia, para que. Tomen la pastilla de la felicidad. Yo ahorita tomo una pastilla de la felicidad para que la vaina, uno no entre en una locura, en una rechera. De repente uno ve un episodio que invitan a alguien, y uno dice, ¿por qué a mí no me han invitado a esta mierda? No, ya no, tengo una rosa, en ese momento me invitaron, pero yo lo quiero, que por cierto, este, te voy a invitar, los voy a invitar ahorita los tres. Claro, y me dicen así es. Estamos programados, ¿no? Estamos programados, estamos programados. Mira, no, la gente del cuartico, verdad, que los quiero mucho, estos son tres carajos que yo admiro, que los amo. pero no por el amor. No, pero estás expresando lo que sientes en tu corazón. Lo que siento en mi corazón, chucho para mí es un referente. Dios mío. Esto me gusta. Claro, este hay que ponchar chucho al chucho penoso. Disculpe que te lo diga aquí, pero mira, chucho es un referente para mí en muchas vainas, es un carajo disciplinado, es un carajo trabajador, es un carajo en el que yo creo profundamente en su criterio, es un carajo que da buenos consejos, es un carajo que si te ve cagándola te lo dice y te lo dice en tus hocicos. No jodas, para mí chucho es una persona, bueno, me corté el pelo como chucho. No, te lo digo, te lo digo, te lo digo y sin pego. Y además de eso, también el otro día me dejé el picote como chucho, coño, no me queda tan bien como a ti, tengo que darme la barba. Verga, Estefanía es una caraja demasiado talentosa, es una caraja que siento que está en su pic y estás en el primer pic, no es que estás y que ya llegaste a tu pic, este es un pic huevón, vas para arriba. Me da mucha verbenza. No sé qué pasa en este final. Y Daniel Enrique es un carajo que es como una gota de miel, o sea, pero cuidado que preña que joder. Y cuidado que preña que joder. Así que mucho cuidado, no es que, no, que yo soy como una gota de miel, igualito te vas metiendo el huevo, así como una cuerda. Entonces, bueno, coño, son tres personas talentosas que yo quiero mucho, yo no voy para donde huevo, ya borracho, no voy para donde huevo, a mí me pide huevo, me una gracia, después habla. No, bueno, José, ya va, un momento, nosotros también estamos súper agradecidos que estés aquí, eres un tipo que admiramos, que todo para mí es un honor conocerte, yo pasé años admirándote, yo pasé años admirándote y un día hay que, ¿qué coño que estás? José Rafael Comán comiendo parrilla, ¿no? chico, a mí me encanta hacer parrilla y comer, sí pasa eso. Porque uno oye a José, grande show, stand-up, televisión, radio, en todo. Que sigue siendo exactamente igual. claro. Pero ustedes ya llegaron también al nivel, o sea, es que no pasa nada. Bueno, bueno, chaman, beso de cuatro. Nos queremos mucho, chau. Nos queremos mucho. Chau. 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 Chau.